Saludos amigos, escúchenme, pero es que Tengo que reírme porque 48 horas después de que el presidente diera a conocer los resultados de las auditorías esas que hicieron en Contraloría, el prominente director de comunicaciones de la presidencia sale a decir que ya las anomalías que fueron detectadas fueron corregidas en gran parte o estaban ya en proceso de corrección. Ese será uno de los temas del programa de hoy, pero también estaremos felicitando y hablando de un proyecto de ley conflictivo, de una buena sugerencia de Antonio Marte, del desorden en Punta Rusia, allá arriba, de una pobre aclaración de la Armada, de una buena de Félix Bautista, de un pleito de candidatos, del peligroso riflazo que soltó el regidor de Higüey, de bueno que es cobrar sin trabajar, de la pobre utilidad de las auditorías y de varios temas más, así que material en cantidad, comencemos. Los que siguen este programa semanalmente recordarán que hace un par de semanas atrás, comentamos aquí la información de que una banda de falsificadores de aquí, en nuestro país, se estaba dedicando a falsificar nada menos que títulos de 30 universidades de España, títulos con un acabado excelente, incluyendo el sello en relieve, el logo, la firma de las autoridades de cada una de esas universidades, todo. También recordamos en ese comentario, aquella vez que las autoridades de Estados Unidos se manifestaron asombradas por la perfección que habían desarrollado los falsificadores dominicanos para la elaboración de la visa norteamericana, cosa que obligó en ese momento a las autoridades norteamericanas a implementar nuevos detalles de seguridad más difíciles para falsificar, ¿no? Pues bien, a propósito de ese comentario que hicimos hace dos semanas, un amigo nuestro de apellido Árabe, cuyo nombre no estoy autorizado a revelar, me envió por escrito el detalle de una experiencia personal que merece la pena ser contada y desde luego ser escuchada. Esto es lo que me envió ese amigo, oiga esto. Te voy a comentar algo, dice él. En el año 2007 me fui a vivir a Dubái. Ya en el 2008 comencé a solicitar la residencia y para ello tenía que movilizarme de un emirato a otro a más de una hora de Dubái. Estuve yendo de manera interdiaria a ese emirato, creo que su nombre es similar a Charhat o algo así. Estuve en ese ajetreo por dos meses y ya estaba bien incómodo porque me tenían dando vueltas con excusas que no entendía. Hasta que me dijeron francamente, es que no sabemos si su pasaporte es falso o no. Digo, se referían al pasaporte dominicano porque él es dominicano, aunque de origen árabe, pero nacido aquí, como expliqué al principio. Continúo con la nota. Me dicen, se refiere a los funcionarios del emirato donde estaba solicitando la residencia, allá, ¿no? Necesitamos una carta de la embajada dominicana en la India. Es decir, una carta de esa embajada confirmando que ese pasaporte dominicano de él era auténtico. Esa misma noche habló con Hans Dannenberg, que en ese momento era nuestro embajador allí. Y al otro día, ya Migración tenía la carta en sus manos en la que se certificaba que mi pasaporte era válido. Bien, pero, oh sorpresa, me dicen que no, que debo mandarla a Reino Unido para que también la embajada dominicana en Reino Unido certificara que ese pasaporte era auténtico. Allí estaba Aníbal de Castro como embajador y hace lo mismo que el de la India, por lo que en menos de 24 horas, Migración del Emirato ya tenía la confirmación de esa embajada en Inglaterra, certificando que el pasaporte era válido. Todavía no están convencidos y me piden enviar los datos del pasaporte a la embajada de los Estados Unidos allá en el Emirato. Porque el pasaporte tenía visa norteamericana. Por eso, como para certificar, o sea, si le dieron la visa a los norteamericanos, quiere decir que ellos verificaron que el pasaporte de verdad, ese dominicano es de verdad. Hablo por teléfono con el señor embajador y la carta llega en menos de 24 horas. Con las tres cartas en las manos, India, Reino Unido y Estados Unidos, las autoridades de los Emiratos Árabes me negaron la residencia. Después de más de 25 viajes, porque alegaban que sus servicios de inteligencia les decían que nada procedente de República Dominicana podía estar de manera permanente en su país, porque República Dominicana tiene fama de falsificadores internacionales. Me tuve que ir de Dubái en mayo de 2008 con el rabo entre las piernas. Usted ve que tenemos fama internacional. Así que mire, no se sorprenda si usted viajando por el mundo en algún lugar ponen en duda hasta que usted sea del sexo que dice ser, digo yo. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Estamos en la comunidad del Corozo, provincia de San Juan de la Maguana, impartiendo nuestro taller de administración de negocios para nuestros agricultores y emprendedores de la zona. Mi nombre es Nuris Alcántara. Para mí, ese taller que nos han impartido hoy ha sido de muy grande importancia. Pues a través de este taller ya algunas cosas yo las voy a cambiar, que son entender un poco mejor que los clientes son la importancia de la empresa. Mi nombre es Eneida Vargas y vivo aquí en el Corozo. Yo creo que la mejor oportunidad que Dios nos ha regalado en estos momentos es con VHD, que no ha podido dar esos talleres de formaciones que han impactado tanto el espíritu de nosotras y también de los hombres, que yo he dicho que solo los sepan. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Comenzamos hoy felicitando a la ONEC, que es la Organización Nacional de Empresas Comerciales, por el trabajo que ordenó realizar para estudiar el impacto de la exoneración de que gozan los dominicanos residentes en el exterior cuando vienen al país en Navidad. Y con los resultados entonces de ese estudio, tener argumentos para refutar el proyecto nuevo que hay, que circula, está en la Cámara de Diputados, que pretende que esa exoneración de 4 mil dólares, que es lo que se da en Navidad, también se conceda en el periodo de verano del 1 de julio al 15 de agosto de cada año. Ellos dicen, los comerciantes, que eso afectaría demasiado a los negocios de aquí del país, que de por sí ya lo están sufriendo con la exoneración de Navidad, que se utiliza mayormente para atraer, que se yo, electrodomésticos. Y que, bueno, como todos saben, se alcanza un monto de 4 mil dólares. Mientras que para adquirir un televisor o cualquier electrodoméstico, aquí se paga un arancel de un 20%, un impuesto al selectivo al consumo de un 15% y el ITEBIS de un 18%. Mientras que si se trae exonerado, por supuesto, no paga nada. Ellos están de acuerdo que se mantenga el asunto en Navidad, porque es un incentivo muy bien para que vengan nuestra gente de allá. Pero si también se le anexa el verano, eso le va a dar en la madre a empresas locales que están pagando un cuartal de impuestos para poder importar y vender esos electrodomésticos. La Cámara de Diputados, que tiene en sus manos ese proyecto de ley para aplicar la exoneración también en verano, Bueno, va a tener que considerar lo que dicen estos comerciantes locales, porque, digo, está bien que le demos un respiro a los dominicanos que vienen de allá en Navidad, pero tampoco ahorcar a los comerciantes de aquí, usted no cree. Felicitaciones al senador Antonio Marte por haber disparado lo que difícilmente ningún dirigente choferil se hubiera atrevido a decir nunca. El hombre se mostró a favor de que todos los choferes del transporte público sean sometidos de manera preventiva a pruebas antidopaje cada cierto tiempo, en especial los que manejan camiones. Él sabe por qué lo dice, y yo también. Porque, señores, desde hace años yo he oído rumores de lo que ocurre, especialmente con choferes que manejan turnos adicionales en las madrugadas para poder mantenerse despiertos. Y no es cosa exclusiva de camioneros, sino de todo lo que tienen que uno, otro, otro y otro turno. Por eso yo entiendo que esta propuesta de Antonio Marte tiene sentido y que no debería quedarse en la intención, ni en que el intrán se muestre a favor de la idea, pero sin concretizar nada. Aquí hemos roto con todos los récords mundiales de accidentes y de muertos, y no hemos oído que a ningún responsable se le haya hecho prueba de dopaje. Ahora bien, ¿usted cree que va a progresar la idea de Antonio Marte y que si se impone la prueba no van a venir, por ejemplo, los de Fenatrano a amenazar con paralizar el país? Eso es lo que pasa aquí, ahí es, juego trancado siempre. Yo no sé quién, pero alguien tiene que ponerle ya orden al desastre que está ocurriendo en la zona de Punta Rusia, en el norte allá, con ese pugilato por la adquisición de terrenos y el desplazamiento de propietarios. Ahora apareció muerto un norteamericano que hacía pocos días se había querellado contra el diputado Gregorio Domínguez, alias Fausto, un hombre que ha sido acusado varias veces de agresiones y de dirigir una mafia que intenta despojar a extranjeros y a dominicanos de terrenos ahí en Punta Rusia. Eso es viejo. Y lo terrible del caso es que al norteamericano que apareció muerto y a su esposa se le habían presentado, hacía apenas una semana antes una querella, una propuesta de querella en contra del diputado, o sea, ellos habían presentado una querella en contra del diputado hacía una semana antes, porque habían sido agredidos por los agresivos guardaespaldas que tiene el diputado. El norteamericano y la esposa alegaban que fueron desalojados de sus terrenos mediante el uso de documentos falsos. Yo no sé quién tiene la razón, pero hay que ponerle freno a ese desorden de Punta Rusia, porque los incidentes con el diputado se vienen produciendo desde hace años y ya el hombre tiene varios procesos judiciales abiertos ante la Suprema Corte de Justicia por su jurisdicción privilegiada. Paren eso, porque ese tema nos está desacreditando internacionalmente y eso es malo. Y si eso lo juntamos con la cantidad de invasiones de terreno que están habiendo ahora mismo, dirigidas por tipos que se dedican a eso, es por todos lados que hay invadiendo terreno privado y del Estado y como que no se hace nada. Yo no entiendo, no entiendo. Felicitaciones a la Comandancia General de la Armada Dominicana por haber comunicado gracias al lamentable y que pudo haberse evitado choque de dos embarcaciones en Valle Ibe, en la que murió un turista extranjero, dijo la Armada que los capitanes de las dos embarcaciones que tuvieron el choque no contaban con el permiso que otorga la Capitanía de Puerto de la Armada para salir y navegar hacia la Isla Saona. O sea, tuvo que ocurrir un accidente de esta envergadura que puede crearnos serios problemas de descrédito a nivel internacional por la inseguridad, no solo en carretera ya, sino también ahora en el mar, para que entonces se aclarara que esta gente no tenía autorización para navegar. Oh, pero venga, ¿no se supone que la Capitanía de Puerto de la Armada debe estar verificando quiénes son los que manejan estas lanchas todos los días? Todos los días, especialmente los que transportan turistas para determinar quién está autorizado y quién no. Ellos saben quiénes son los que se mueven diario para allá y para acá. Esa aclaración que hizo la Armada lo que hace es actuar en contra de la institución, y me excusan, pero esto es cuestión de preservar el flujo turístico y para eso hay que poner orden a todo costo. Así que, machete. Felicitaciones al Senado de la República por la aprobación unánime del proyecto que fue sometido por el senador Félix Bautista, proyecto que busca que la prevención de drogas sea llevada a las escuelas en educación primaria y secundaria, y también a las universidades y a los centros de formación técnica. Eso está motivado muy certeramente por la necesidad de que los jóvenes sean advertidos desde temprana edad sobre los peligros de las drogas. Por ejemplo, aquí hace rato que se ha estado metiendo lentamente el famoso fentanilo, una droga que en Estados Unidos está acabando con el cerebro de los jóvenes. Sin embargo, aquí no se ha hecho una campaña para explicarle a los jóvenes el peligro de esa droga. Y que conste que no es a la Dirección Nacional de Control de Drogas a quien compete esa misión. Eso le corresponde al Consejo Nacional de Drogas. Y si hubiera sido la DNCD, yo me hubiera ofrecido hacerse lo gratis, como siempre me lo he ofrecido, con mucho gusto. Pero no es a ellos a quien compete, sino a la Dirección, al Consejo Nacional de Drogas. De manera que, como no se hace nada a nivel de comunicación masiva, ojalá esta ley de don Félix Bautista se apruebe, se promulgue, se implemente en los centros docentes para que mañana no estemos lamentándonos de ver los terribles resultados de la falta de prevención. Ahí está el punto, prevención. Felicitaciones al amigo Alberto Atala por haberse lanzado en la búsqueda de su elección como candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional por el PRM. Ahora bien, si hubiéramos sido su asesor, que no lo somos, somos amigos, yo no le hubiera recomendado lanzarse usando como soporte un eslogan que dice que la capital no quiere que le den vuelta. Porque eso es un eslogan de confrontación con la campaña de su compañero de partido, Neney Cabrera, que usa esa frase de Neney en la vuelta, en todas las vallas, que por cierto son muchas. En una campaña de cualquier candidato lo que debe primar es una oferta al ciudadano y conjuntamente buscar la empatía con el electorado valiéndose de otros recursos que incluyen hasta la apariencia física y no dedicar esfuerzo a disminuir al competidor interno. No es un problema de ellos. Ahora, si lo que se busca es el voto de convención, el voto del delegado, entonces la campaña no debe salir al exterior tocando al votante común. Debe manejarse con el contacto directo y motivar entonces a eso que van a decidir cuál será el candidato a alcalde del partido. Porque para fines del ciudadano común esos conflictos internos son irrelevantes y por el contrario lo que hace es que se corra el riesgo de producir rechazo. Un rechazo que puede costar caro cuando mañana se le pida ir a depositar el voto. Y me perdonan, pero lo que pasa es que yo soy hombre de marketing, que he trabajado campañas políticas. Así que el consejo va de gratis, amigo Alberto, por si lo quieren. Con permiso. Yo no sé si felicitar o recomendar que se cuide al regidor por el municipio de Higüey, Leonte Torres. Don Leonte fue a Nueva York y en una rueda de prensa que hizo en un restaurante creo que en Dyckman ahí denunció que el crimen organizado controla los principales transportes de la zona del este y que tienen sometidos bajo su control a las autoridades que debieran combatirlo. Pero el hombre fue más lejos. Dijo que ese control lo tiene la Asociación de Propietarios de Autobuses del Transporte Público de la provincia de Altagracia, la APTPRA, lo de las guagotas esas que van a Bávaro, cuya directiva, dice él, está conformada por deportados desde los Estados Unidos por diferentes delitos y gente ligada al narcotráfico, Cebolla. Que esa gente ha hecho un conglomerado de poder que ninguna autoridad de Higüey los puede ni siquiera someter. Y si los llevan a los tribunales, ellos dicen que no van y no van. Desafían a todo el mundo. Estoy citando lo que dijo. Que es tan grande el poder que tienen que dicen que nadie lo puede someter a la justicia porque el presidente de la República, Luis Sabinader, tendría que dar la orden. Bueno, compadre, pero digo, ¿y por qué el regidor León T. Torres fue a Nueva York a decir esto? ¿Cuál es el objetivo? Dígame usted. En un momento continuamos. No se vayan. A ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Copuera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Hola, soy Laura Lascuaga, Miss Universe Colombia 2020 y quiero contarte mi secreto para estar en forma. Forma tu cuerpo es mi secreto para estar en forma. Felicitaciones a todo el equipo médico del hospital Ricardo Limardo en Puerto Plata porque la mitad de los médicos que están nombrados por el Servicio Nacional de Salud no va a trabajar. O sea, de 240 médicos que están cobrando, solamente 120 están asistiendo a hacer sus turnos en el hospital. Pero ahora viene lo bonito. Buscando explicaciones se cuestionó a varios de esos médicos y ellos dijeron que no van a trabajar porque es muy poco lo que se les paga. Ajá. Pero venga acá. Si usted entiende que el salario que se le ofreció es muy bajo, ¿por qué aceptó el compromiso de ofrecer sus servicios a cambio de esa remuneración? Si no le atrae o no le conviene el salario, lo correcto es que usted renuncie, pero no, siguen cobrando. Entonces, uno se pregunta ante una situación como esta que dice el Honorable Colegio Médico Dominicano, a lo mejor sale a apoyar a los que no van a trabajar aunque cobren. Digo yo, porque así es que somos. Ahora, por otro lado, ¿cómo es que sabiendo eso le siguen acreditando los salarios desde el ministerio oficial? Hay cosas como que uno no entiende, ¿verdad? Y finalmente por hoy, mire, el tema de esta semana ha sido el de las auditorías hechas por la Contraloría a diferentes departamentos gubernamentales. Auditorías que se dieron a conocer con elogios del presidente que consideró ese hecho como algo nunca visto y que habla muy bien del principio de transparencia que él desea sea la principal bandera de su gestión y lo dijo en un programa que le hicieron una entrevista, creo, esta semana, en una noche de esta semana. Muy bien. A mediados de abril pasado, a mediados de abril, la Contraloría había anunciado ya que publicaría en su página web los resultados de esas auditorías que venía haciendo. muy bien hasta ahí y muy bien que ese sea el baluarte de Luis Abinader, la transparencia. Ahora, varias de esas auditorías han revelado fallos que se supone merecen castigos y no simplemente que se nos diga que su única utilidad ha sido revelar errores subsanables. que esas auditorías servirán como experiencia para que en lo adelante esas entidades caminen por el camino correcto. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, tener en un personal 487 empleados cobrando en el cuerpo especializado de seguridad presidencial sin tener una función definida, ¿cómo eso puede ser pasado por alto? Honestamente, honestamente, yo esperaba que con lo que se reveló hasta rodaran cabezas. Pero lo que ha ocurrido simplemente a mí me lleva a preguntar para qué el presidente justo al inicio de una pre-campaña política hace publicar esto sin aplicar consecuencias. Porque si se aplicaran consecuencias, segurísimo que eso le valdría un incremento de popularidad enorme a Luis Abinader con miras a una repostulación. Caramba, mira, él mismo se analiza, somete su gobierno a cuestionamiento, a investigación. Aquí están los resultados y mira las consecuencias. Hay cancelaciones o hay sometimientos o hay lo que sea. A menos, digo, entonces, ¿será que el hombre no se va a repostular complaciendo así a la mayoría de su familia? Yo me he quedado como todavía preguntándome. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.